Hola, vamos a conocer los pasos para poder cobrar el 20% de la libreta de la Asignación Universal por Hijo. Para poder cobrar el monto mensual retenido durante el año, los beneficiarios tendrán que presentar la documentación de manera virtual. Por favor, suscríbete al canal, así dejas tus comentarios y todas tus preguntas. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo deben presentar una vez al año la libreta de cada uno de sus hijos de manera obligatoria para poder cobrar el 20% total acumulado durante todo el mes. Para hacer el trámite mucho más fácil, la libreta se puede descargar y presentar por internet a través de la página oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El gobierno eliminó de manera excepcional la presentación del año pasado, pero ahora este año será obligatoria presentarlo para continuar con el cobro. ¿Cómo hago para cargar la libreta por internet? La libreta vas a generarla por internet está compuesta por cuatro partes. La declaración jurada, para informar la situación laboral del adulto responsable que cobra la asignación. Educación, deberás acreditar la asistencia del niño a la escuela. Salud, los controles de salud correspondientes. Vacunación, para acreditar que el niño recibió las vacunas correspondientes. ¿Cómo hago el trámite para presentar la libreta? Primero deberás consultar si tenés que presentar la libreta, ingresando con el número de Quill y la clave de la Seguridad Social en mi ANSES. Inicia la presentación seleccionando la opción de niños a cargo, luego situación laboral. Vas a generar la libreta, descargarla e imprimirla. Completa todos los campos pendientes, toma una foto de la libreta y subila vía online. Es importante que la imagen que vas a subir, sea la libreta, esté generada por internet. Otra de las formas de poder presentar el formulario 147 de ANSES para poder cobrar la escolaridad es de manera presencial, sacando un turno en las oficinas de ANSES más próximas a tu domicilio. Si te quedó alguna duda o pregunta, en la descripción del video te estoy dejando un link con todos los detalles paso a paso explicando cómo hacer para presentar la libreta con los controles de escolaridad correspondiente para poder cobrar el 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo. Muchísimas gracias, saludos.